Música El niño amarillo contento sueña con reyes magos sobre la mar Con caracolas, estrellas mares y coralitos que alegres cantan sobre la mar El niño amarillo contento sueña con la sonrisa del niño tío En un petrebre de conchanata entre luceros y aleluya sobre la mar En un petrebre de conchanata entre luceros y aleluya sobre la mar En un petrebre de conchanata entre luceros y aleluya sobre la mar Música